Bien, y Toyota está retirando del mercado más de 227 mil sedans a Camry porque pueden perder repentinamente la asistencia eléctrica en el sistema de frenos. El retiro del mercado cubre ciertos sedans medianos de los años y modelos 2018 y 2019, principalmente en América del Norte. Toyota dijo este miércoles en un comunicado que algunos componentes del sistema de frenos pueden desgastarse prematuramente. Si los frenos de potencia fallan, los frenos seguirán funcionando sin la asistencia de potencia. Sin embargo, la pérdida de asistencia de potencia podría aumentar la probabilidad de que el conductor se accidente. Visite toyota.com diagonal recall escribiendo el número de VIN de su auto para obtener más información.